¿Qué es el municipio de Arrecife? El municipio no es nuestro y entonces no nos preocupamos de cómo funciona. Arrecife lleva muchos años funcionando muy mal. Yo después de mi paso por la Cámara de Comercio y después de la información a la que he tenido acceso de datos sobre Arrecife y sobre Lanzarote, la verdad que yo me veía en la obligación moral y la necesidad de intentar ayudar y colaborar a defender nuestra ciudad de Arrecife y nuestra isla también en general. Nosotros desde, creo que lo más importante para Arrecife y creo que el PNC es su principal aporte, es un equipo de gente seria, de gente honesta, que no viene a la política para robar un sueldo ni para enchufar a nadie ni para aprovecharse de ella, sino todo lo contrario, para lo que prima en el PNC y eso me consta, son las ideas, los proyectos, con seriedad y con muchas ganas de trabajar. Y a mí lo que me ha animado es este gran equipo de gente seria y con muchas ganas de trabajar. Como decía, yo después de mi paso por la Cámara de Comercio, pues con toda la información que se me va a dar en la Cámara, pues he visto las necesidades y lo que estaba pasando en Arrecife y en Lanzarote. Nosotros nos planteamos en Arrecife, sobre todo, creo que es importantísimo organizar el ayuntamiento. El ayuntamiento en los últimos años ha funcionado muy mal, ha sido una descoordinación total. A mí me parece muy mal que cuando terminan las elecciones, cuando salen elegidos los representantes, los concejales, pues aquí lo que se ha hecho en Lanzarote durante mucho tiempo es repartirse como la tarta, tú vas aquí, tú vas allá y el que es alcalde o incluso el que ha sido presidente del Cabildo, pues no se entera o no sabe cómo funciona el ayuntamiento. Yo creo que el alcalde de un municipio debe ser el responsable último de todo lo que pase en el municipio y de cómo estén todos los vecinos de ese municipio y que estén en unas condiciones que no tenemos ahora en Arrecife, pues las condiciones mínimas que debe de tener un suelo urbano, ¿no? Pues donde se presten todos los servicios y donde se trabaje para solucionar el problema de los vecinos. Nosotros, una de las promesas que nos planteamos es el no, creo que es importantísimo y está ligado a esto de lo público, el no gastar ni un céntimo de dinero público en, nosotros decíamos en festejos, nos referimos no a las fiestas normales que se hacen, actividades culturales o que se hacen en las distintas zonas de Arrecife, nos referimos cuando hemos dicho esto a los festejos presuntuosos, a las grandes fiestas de traer a lo mejor un cantante que puede costar 600.000 euros. Eso nosotros nos comprometemos a que mientras haya, mientras no se solucionen todas las necesidades de los barrios de Arrecife, de las distintas zonas de Arrecife, no nos parece justo que mientras hay zonas donde se está pasando mal, otros estén pues de fiestas y luego de estas fiestas que son fiestas no productivas, ¿no? Es un compromiso que nosotros asumimos y que si estamos en el ayuntamiento pues lo cumpliremos, ¿no? Aparte de lo que como decía antes también de organizar el ayuntamiento de Arrecife, el ayuntamiento de Arrecife ha sido una auténtica desorganización, es decir, no hay una dirección clara de cómo tiene que funcionar el municipio, el gasto es un auténtico derroche, tenemos que darnos cuenta de que ese dinero es nuestro, que lo pagamos con nuestros impuestos y tenemos que exigir que no se vote, que no se derroche nuestro dinero. Tenemos el mal ejemplo del ayuntamiento de Arrecife donde los tan nombrados asesores, pues que son muchísimos y son asesores que todos sabemos que no hacen nada, que no trabajan por el municipio, sino que son personas que han sido puestas ahí pues por favores de partido, por recomendaciones. Entonces nosotros somos contrarios y también nos comprometemos a no tener ni un asesor puesto a dedo. Si el ayuntamiento de Arrecife necesita algún asesor, ese tiene que ser por contrato público, con medidas, condiciones objetivas y con el contrato de mérito. Es decir, eso es muy importante porque así la persona, si alguien tiene que asesorar o alguien hay que contratar a Arrecife, será la persona más preparada porque será seleccionada por ese baremo y también algo muy importante es que todos nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, todos los ciudadanos de Arrecife tienen el mismo derecho exactamente igual a trabajar y a estar ocupados en el ayuntamiento de Arrecife, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de paro, el paro tan grande que tenemos en Arrecife que creo que es, tenemos el récord de Europa de parados. Esto también se puede relacionar con que no podemos estar de festeos y de derroches mientras no tengamos todos o no tenga todos los vecinos de Arrecife un puesto de trabajo. Nuestro compromiso, el compromiso del PNC es un compromiso de seriedad, de trabajo, de organización, de consenso, pero sobre todo de planificar y estudiar bien los proyectos antes de ponerlos en marcha. En Arrecife y en Lanzarote parece que somos especialistas en hacer de los proyectos de las pocas cosas que se hacen, porque hay muchas infraestructuras que se tienen que hacer, hacerlas sin saber lo que se hace, sin planificar, terminarlas y después no ponerlas en marcha. Voy a poner algunos ejemplos que son muy significativos. Tenemos, por ejemplo, sacamos una nota de prensa recientemente sobre el punto de inspección fronteriza que vino el presidente de la autoridad portuaria a inaugurarlo y en ese mismo momento lo cerraron, le pasaron la llave y no se puede utilizar, no está en funcionamiento, ya hace un par de meses le estaba cerrado. Cuando era una reivindicación desde hace muchísimos años que se venía reclamando, ese punto de inspección fronteriza hay que ponerlo en marcha. Y la autoridad portuaria de Las Palmas es la responsable de prestar ese servicio. Es una reclamación que hemos hecho y que nos comprometemos a seguir batallando para lograrla. Islota de la Fermina. Es otro ejemplo típico de que se hacen las cosas sin saber lo que se hace y para qué se hace. Cuando se planifica, en el proyecto que se hace, en el estudio que se hace, es decir, esto es para tener este fin. Se ha terminado el islote y nadie sabe para qué es. Si es para bañarse allí, si es para, ahora pues la gente dice, bueno, pues habrá que poner una terraza de verano, no se sabe lo que se va a hacer allí. Nosotros tenemos y vamos a presentar en los próximos días un proyecto concreto para darle una utilidad muy interesante al islote de la Fermina. Otro ejemplo, Teatro de Arrecife. Otro caso donde se ha diseñado mal, esto se hizo desde el Cabildo, hace ya varios años que se puso la obra en marcha, es un teatro muy pequeño para la ciudad de Arrecife, tenía que haber sido un teatro de mucha más categoría, que es lo que nos merecemos y se merece la ciudad de Arrecife. Pues no solamente un teatro pequeño, ha sido mal diseñado, mal planificado, y todavía se inauguró, se cerró, y todavía está cerrado. Nosotros del PNC vamos a investigar a ver por qué ese teatro está cerrado y vamos a hacer un seguimiento para saber, pues si la puerta necesita 20 centímetros más o los problemas que sean, hay que solucionarlos y estar encima de los problemas para que ese teatro se ponga en marcha, porque es muy importante para Arrecife y parece mentira y nos da hasta, a mí personalmente me da vergüenza de que Arrecife no tendrá ni ese teatro. Otro ejemplo, Palacio de Congreso. Hace ya dos o tres años, eso fue desde la Cámara de Comercio una de las informaciones que decía antes, se promovió, se propuso, se consiguió el suelo desde el Ayuntamiento, se planteó el suelo. La consejera de Turismo en su momento prometió, se iban a poner en el presupuesto para ponerlo en marcha, se sacó a concurso el proyecto, se adjudicó y han pasado dos años y el presupuesto que había para nuestro Palacio de Congreso, pues resulta que el presidente del Partido Popular se lo llevó para otro sitio y nos quedamos a dos velas y sin Palacio de Congreso. A eso no hay derecho, eso tenemos que intentar, desde el PNC lo vamos a intentar, que nuestros parlamentarios defiendan a nuestra isla y que defiendan a nuestra tierra, para que nadie se lleve lo que nos corresponde porque lo hemos pagado con nuestros impuestos. Es lo que decía antes, es dinero público y es nuestro, y tenemos que luchar todos por ello. Otro ejemplo, Puerto Deportivo, zona deportiva del Muelle de los Mármoles. Se sacó el proyecto por la Autoridad Portuaria, se sacó a concurso, se pone el concurso en marcha, se presentan dos empresas y cuando parece que todo estaba en marcha para empezar las obras, para adjudicar, la Autoridad Portuaria de Las Palmas para de nuevo el concurso del puerto deportivo, alegando que hacía falta un estudio de impacto ambiental, que ya se había pedido y que no existía desde el año 2006. Han tenido cinco años para hacer ese estudio de impacto ambiental. No se ha hecho. A mí la impresión que me da es que desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas no les interesa que nuestro puerto funcione, porque somos su competencia. Por eso, desde el Partido Nacionalista Granario, defendemos la independencia de la Autoridad Portuaria. Como en su día conseguimos la independencia de nuestra Cámara de Comercio y se ha demostrado que a partir de ese momento la Cámara de Comercio ha funcionado como tiene que funcionar una Cámara de Comercio. Es una reivindicación histórica de Lanzarote y creo que tenemos que seguir luchando. Es muy sencillo. El puerto de Motril lo consiguió. Lo consiguió precisamente el ayuntamiento, el municipio, el alcalde de Motril, consiguió la independencia de la Autoridad Portuaria del puerto de Motril. Yo me acuerdo leyendo la noticia, al día siguiente dice que es una gran fiesta en Motril. Yo espero que si conseguimos la Autoridad Portuaria para Recife también podamos hacer una pequeña fiesta, porque como decía al principio, no podemos gastar en festejos mientras no estén todos los servicios. Pero bueno, este es un servicio muy importante y ahí nos permitiremos una pequeña fiesta. Es importantísimo que no solamente controlar el gasto del ayuntamiento, porque es gasto público y es dinero de todos, sino también tener en cuenta que de los impuestos que nosotros pagamos hay una parte importante que pagamos a la Hacienda Granaria, a España y a Europa. Y tenemos que luchar para que ese dinero, que a veces nos da la sensación de que no es nuestro, sino que pagamos los impuestos y se quedan por ahí. Hay que luchar para que ese dinero vuelva en infraestructura y se invierta en Lanzarote lo que tiene que invertirse. Voy a poner un ejemplo de lo que para mí es un adagio comparativo malísimo para Lanzarote y que debe de corregir si nosotros vamos a intentar corregirlo. En Europa hay una cosa que se llama ayudas a la agricultura. En España lo reciben casi todas las regiones de Europa y en España lo reciben todas las zonas, no solamente Canarias, Andalucía, La Rioja. Ayudas a la agricultura es un dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos a Europa y después Europa revierte para intentar compensar las distintas zonas agrícolas. Les voy a dar un dato que para mí es increíble y que no entiendo cómo todavía, esto ya en su día se reclamó desde la Cámara de Comercio a los parlamentarios, no sé cómo todavía no se ha arreglado esto. De Europa viene para Canarias 240 millones de euros. Estamos hablando de 40.000 millones de las antiguas pesetas. De ese dinero, para Isla de Lanzarote, tiene prácticamente cero pesetas. Ese dinero se reparte entre las otras islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura prácticamente también cero pesetas. Esto para mí es una injusticia increíble, es algo que tiene que corregirse. Nuestra agricultura tiene que ser lo que fue en el pasado. Nuestra zona de La Jeria, que es un atractivo y es de las pocas agriculturas rentables que hay en Canarias. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable? Porque es el paisaje que visitan los turistas, que es nuestra principal fuente de riqueza. No hay derecho a que La Jeria se esté muriendo, se esté llenando de ulaga, de hierba, se esté abandonando porque no es rentable. Mientras vienen estos 240 millones de euros, esos 40.000 millones de pesetas para Granarias. Tenemos que luchar para que a Lanzarote nos venda lo que nos corresponda, por población, que lo midan como quieran. Pero con 2, 3, 4 mil millones de pesetas, Lanzarote volvería a ser como fue en su momento, con todos nuestros productos y también defendiendo nuestra agricultura. Solamente quiero terminar diciendo que el Ayuntamiento de Arrecife, bueno, nosotros también queremos decir, nosotros, aparte de estas ideas, también tenemos proyectos muy ilusionantes para Arrecife. Tenemos un gran proyecto que vamos a presentar el jueves de la próxima semana, que es un proyecto de, ahora se va a desdoblar la carretera de circunvalación, que es una carretera que divide en dos nuestro municipio. Yo creo que esa carretera tiene que pasar a ser, no lo que divide, sino lo que una arrecife y tiene que ser el eje principal de nuestra ciudad y hay que humanizarla, hay que hacer una carretera no como está previsto, hay que actuar sin modificar el proyecto que hay, que se haga cuanto antes, pero hay que ampliarlo y hay que humanizar esa carretera. El jueves que viene, la próxima semana, vamos a presentar un proyecto con nuestro plano de propuestas. Aparte de eso, como decía, tenemos propuestas para el Ayuntamiento de la Fermina, tenemos una propuesta muy interesante, que no se me había olvidado, y es propuesta de potenciar el desarrollo turístico de la Arrecife. Para eso es importantísimo que las playas que tenemos, principalmente la playa del Reducto, que da vergüenza cómo está, a marea vacía, llena de piedras, y no sé cómo... Bueno, pues tenemos también un proyecto que también vamos a presentar para arreglar la playa del Reducto, equipar nuestras playas con equipamientos para el turismo, para que el turismo venga a Arrecife, para los 4, 5, 6 hoteles que tenemos, den trabajo, para que funcionen, también vamos a presentar ese proyecto. En definitiva, vamos a intentar que el Ayuntamiento de Arrecife solucione los problemas de los vecinos de Arrecife, y no como pasa ahora, que actualmente lo que es, es un problema para los vecinos de Arrecife. Gracias.